Vamos con el 3 lecciones del Real Madrid-Liverpool, de cómo Zinedine Zidane pasó por encima de Jürgen Klopp. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial al de 3 lecciones, un vídeo un poquito más en profundidad sobre el encuentro de ayer, sobre esa victoria del Real Madrid por 3-1 contra el Liverpool. En este vídeo me voy a centrar en Vinicius, sobre todo en Toni Kroos y en su exhibición, que una vez revisada creo que es tremenda y además, como suele ser habitual en el vídeo, os traeré un par de cortes del podcast de una hora de duración que ya he publicado en iVoox, en mi podcast, vamos, en Fútbol para Inteligentes, con Soprano, que ya lo conocisteis durante el parón, así que también tendrás eso, dos pildoritas de Soprano y si quieres escucharlo entero ya sabes que abajo tienes en la descripción el link al podcast que cuesta 2,99€ al mes, tienes 30 días, vamos, o sea, si te inscribes hoy tienes hasta el 6 o el 7 del mes que viene, desde que accedes tienes acceso a todos los podcasts y te puedes dar de baja cuando quieras, así que te animo a que lo hagas y vamos ya al lío. Ayer seguramente ya me habíais escuchado definir lo de Toni Kroos como el quarterback del Real Madrid, que fue una actuación de cómo con los pases largos especialmente consiguió dominar el partido y consiguió hacerlo en muchas fases del juego. Voy a seguir utilizando una comparativa con los quarterbacks que la vais a entender seguramente, sobre todo los que estáis metidos un poco en el mundillo de la NFL, los mejores quarterbacks pueden hacer cualquier tipo de lanzamiento, cualquier tipo de lanzamiento, por ejemplo, si está centrado lo que dicen en lanzar fuera de los números, que es a la banda, pueden hacer pases más cruzados, digamos, en los que evidentemente hay más riesgos, o sea, los mejores pueden hacer cualquier tipo de lanzamientos y para otros que no son tan buenos, esquemáticamente les tienes que crear un lanzamiento con el que ellos estén cómodos. Kroos puede hacer cualquier tipo de lanzamiento y fue absolutamente clave ayer en el Real Madrid, fue 9 de 9 en cuanto a envíos en largo, normalmente promedia 89%, ayer directamente se sacó de la manga ese 100% y vamos a ir un poco sobre todas, algunas vamos a ir muy rápido como esta, ya veis que es en una fase en la que el Real Madrid está iniciando la jugada, hay una apertura para aquí a Lucas Vázquez y bueno, pues ahí divide el juego. Ya os digo que vamos a hablar de diferente índole, esta es otra también en la que va a acabar jugando con Lucas Vázquez y bueno, estas no tienen mucho misterio, es un pase, bueno, de seguridad para él, digamos, pero que te ayuda a mover al Liverpool y te ayuda a encontrar al futbolista abierto. Vemos que en esta Lucas Vázquez, como en la otra, está bastante alto, esto fue importante en la salida de balón porque eran muy importantes estos futbolistas del Real Madrid. Vamos a ir ya con otra, que esta, os digo que puedo hacer todos los lanzamientos porque ya veis que esos dos, por ejemplo, eran el inicio de la jugada, eran, bueno, rutinarios, digamos, pero eran para mantener la posesión. Ha habido un dato interesante y es que el Real Madrid solo tuvo 9 posesiones de más de 30 segundos, el Liverpool tuvo 37 posesiones de más de 30 segundos. Eso me dice dos cosas, que el Madrid atacó rápido porque sabía que le podía hacer daño así al Liverpool y que se defendió bien porque pese a tener tanto el balón en el Liverpool, el Madrid no concedió prácticamente ninguna situación. Esta os decía que ya es diferente porque aquí va a atacar directamente la zona débil del Liverpool, que eran los centrales, que eran los laterales. En esta ocasión es Lucas Vázquez el que ataca este espacio porque Asensio, que está aquí, digamos, de espaldas, está, pues bueno, justo en la divisoria de los dos campos, da ese apoyo, digamos, y es Lucas el que ataca y, bueno, lo deja prácticamente solo, bueno, no, lo deja solo para un 1-1 en este caso con Andy Robertson. O sea, esta es una jugada ya diferente. Y esta es en campo contrario, por ejemplo, vamos a ver algunas de estas porque esta era otra de las claves. Sí que es cierto que generalmente esta va a ir hacia el lado derecho, el Real Madrid acababa más por el lado izquierdo, evidentemente estaba el animal Vini, estaba Mendy, el 44% de los ataques fueron por el lado izquierdo. Algunas veces se consiguió directamente con envíos largos de Kroos, como en el gol, aunque esa fue por el centro, perdón, como el de Courtois, que seguro que todos tenéis en mente, yendo a la espalda Vini con un control majestuoso. Pero otras veces también el Madrid atraía futbolistas hacia una zona del campo, repito, que esto es al revés, pero que normalmente iba hacia la izquierda y aquí con el gran desplazamiento en largo de Kroos, inviertes toda y tienes una muy buena situación, porque estamos viendo que Lucas recibe solo, que Marco Asensio está atacando el espacio, o puede atacar el espacio, y que Wijnaldum ya está viniendo un poco retrasado. De nuevo, de la precisión absolutamente, bueno, pues absoluta de Toni Kroos, nace una buena situación para el Real Madrid. Esta situación es un poquito diferente, de nuevo, curiosamente, volcando hacia el lado derecho, y de nuevo se encuentra Lucas Vázquez. Tiene menos ventaja aquí, es evidente, porque el Liverpool está en un bloque bajo, es uno de los momentos, bueno, bajo para lo que fue ayer el Liverpool. Aquí, pues bueno, está más replegadito. Vemos prácticamente, pues bueno, dos líneas de cuatro, con Wijnaldum un poco en las vigilancias, y aquí, bueno, pues da el pase bueno, como, bueno, pues ganando un poco ahí de la situación. Este fue el que más estuvo al límite, tuvo que anticiparse un poco Lucas, hizo un control que encima le dejó solo, y esto creo que acaba en un centro, y bueno, por supuesto, la joya de la corona. O sea, este pase es de una calidad tremenda, y este es el pase que es puramente de fútbol americano, para mí, o sea, porque es que cuando dicen, es que se lo da en carrera, o sea, cuando el receptor corre, digamos, le hacen el pase, y cuando el timing es perfecto, no se tiene que parar absolutamente nada, y como va a beneficio de carrera, el defensor está corriendo hacia atrás, digamos, pues ya, Dios, es chao, son seis puntos, es un touchdown. Claro, el receptor la coge con las manos. Aquí, ya, bueno, pues Vinny termina de completar el trato con un control majestuoso de pecho, y una definición, pues, excelente, excelente. Pero bueno, de verdad que lo de Kroos fue espectacular, y bueno, criticar estructuralmente a Kroos, o pensar que Toni Kroos no es una leyenda del fútbol, y no es de los mejores de la historia, es directamente no tener ni puñetera idea de esto. Os pongo lo que decía Sopra sobre el partido de Kroos y sobre Kroos en general. No sé si ya ayer se exagera, si ya es que para mí no fue nada que no estemos viendo de Kroos día tras día tras día tras día tras día, ¿eh? O sea, sí, Kroos ayer espectacular, pues como el 90% de los partidos de últimamente y el 75% de los partidos de su carrera. El tema es que ayer dio una asistencia, y que hay gente que hasta que no ve a un jugador marcando un gol o dar una asistencia, le cuesta decir que ese jugador está jugando bien, que eso pasa mucho, y por absurdo que sea en el caso de Kroos, porque evidentemente su rol no está enfocado a generar ocasiones ni tal, porque está más orientado a que el Madrid juegue bien, al que el Madrid tenga un contexto determinado para que esas ocasiones acaben llegando por su propio peso, es eso, ¿no? Bueno, para mí Tony Kroos es el jugador más importante del Madrid, o sea que si por perfil, por escasez en el mercado de esa calidad, por todavía recorrido, porque bueno, tiene 30 años ya, pero todavía él quiere retirar, dice a los 33, pero yo creo que por perfil futbolístico y por tipo de juego, por mentalidad, por profesionalismo y tal, podría aguantar perfectamente tres años más en la élite, y sí, tú dices que, claro, que eso ya lo ha hecho otras veces, pero es que eso es lo fuerte, que contra el Liverpool en Champions, contra la Atalanta en Champions, haga exactamente lo mismo que hace todos los días, que es decir, que es un juego que pese a que es simple, es a la vez imparable, ¿no? Que es lo bonito, y sobre todo porque lo es desde un tipo de juego que es hasta contracultural o contracultural, contra algunas corrientes que se establecen, que parece que el físico, que ahora los jugadores tienen que medir dos metros, correr a 200 kilómetros por hora en todas las posiciones, porque es el juego de fútbol y no sé qué, ¿no? Y Kroos te dice que no, que el fútbol se juega con un balón, que evidentemente la forma física es importante, pero que lo importante son otro tipo de conceptos, la pausa, cómo juegas con el movimiento de los rivales, en fin, Kroos para mí es, si tuviese que definir qué es el fútbol, uno de los futbolistas que le enseñaría a alguien que nunca lo ha visto para que viese lo que es el fútbol, le enseñaría Kroos seguramente entre otros, ¿no? Y vamos a terminar el vídeo con unas estadísticas más bien de Vinicius, ya nos hemos centrado un poco en la pizarra, en el laboratorio, y las estadísticas de Vinicius son de Champions, las estáis viendo ahí, son de eliminatorias de Champions, porque esto, al final hay una cosa que en la vida, en todos los ámbitos, se tiene o no se tiene, y es grandeza, es capacidad para, ante la adversidad o en los momentos más clave, dar un paso adelante, y eso es Vinicius en la Champions League, en las partidas seis de eliminatorias que ha jugado, promedia un gol generado cada 80 minutos, lo cual es absolutamente tremendo, había sido en forma de asistencias hasta ahora, una contra el Ajax de Ámsterdam, una contra el de Manchester City, y una hace bien poquito contra el Atalanta, en ese penalti he provocado, y ayer fueron directamente dos goles que, bueno, son los que están dando la ventaja al Real Madrid. Es evidente que, bueno, que partidos así ha hecho algunos, o muchos, pero claro, el tema del gol es lo que cambia absolutamente el trato que tenemos entre manos. Fue espectacular lo de Vinicius, ya lo hablamos ayer en los dos vídeos, por eso, bueno, no quería incidir tanto hoy con algunas situaciones tácticas o tal, porque paso, creo que tenía más riqueza lo de Toni Kroos, pero bueno, que espectacular Vinicius, ojalá que esto pueda ser el clic definitivo para, bueno, pues que pueda tener un poquito de mejor relación con la definición, y si consigue eso, evidentemente, estamos ante un material realmente especial. Cierro ya el vídeo, de hecho, bueno, me... Bueno, hacemos la despedida después, os pongo otra pildorita de Soprano, hablando de una cosa realmente interesante. ¿Cómo consiguió el Real Madrid salir desde atrás, arriesgar desde atrás, sin tener a sus dos mejores centrales, para la salida de balón? Otra que hay que apuntarle a Zinedine Zidane. ...que presiona desde un 4-3-3, en el que el delantero centro queda con el primer apoyo central de la salida rival, esté a la altura que esté, ya sea en primera línea de la salida o en segunda, y los exteriores, que son Mané y Salah, quedan con esos primeros apoyos exteriores, ¿no? Y que una vez obligan estos tres delanteros del equipo de Glob, obligan a jugar hacia el portero o hacia el hombre que cierra el circuito, si están en alturas un poco más superiores, más lejos del área, hacen una especie de pinza. Es decir, usan el tiempo del pase de los hombres exteriores hacia el portero para acudir los dos a la vez, Salah y Mané, tapando líneas de pase del portero con cualquiera de estos dos hombres desde ambos perfiles, ¿no? Así suelen forzar el pelotazo o la pérdida, un pase forzado que al final acaban robando, si no roban ellos directamente, que no suele ocurrir, si acaba robando luego su equipo, ¿no? Desde segunda línea. ¿Qué hizo Zidane? Que es un poco lo que decías tú, y que tiene mucha lógica, si ahora lo pensamos, ¿no? Zidane formó una estructura de dos más tres, en la que la primera línea la formaban unos abiertísimos y bajísimos en altura, como tú ya decías en la pregunta, Militao y Nacho, y luego una segunda línea, la línea de tres, de ese dos más tres en salida, la integraban los laterales y un centrocampista, que era el primer apoyo interior, obviamente, y que se rotaba, a veces era Casemiro, a veces era Kroos, a veces incluso Modric, para marear al delantero que le marcaba. ¿Qué ocurría con esto? Que se espijaba a Diego Jota, el delantero centro, y se le mantenía separado en altura con Mané y Salah. Y también esta estructura sostenía a Mané y Salah tan abiertos, porque sus pares, ya decimos, eran Militao y Nacho, que el recorrido de la presión hacia Courtois, cuando le llegaba el pase, era tan largo que no llegaban a tiempo. Courtois tenía tiempo ahí para controlar, para ver y para salir a veces. No se le daba a un compañero y forzaba un pelotazo, pero no la perdía nunca. Al final el Liverpool no robó nunca en campo rival, salvo alguna pérdida de balón de Militao, que es verdad que estuvo bastante flojo con él, como acostumbra, pero al menos no se dieron cerca del área, ¿no? Así que nada chicos, hasta aquí este videaco con las tres lecciones, en un ratito resumen de la noche de Champions, del PSG Bayern básicamente. Así que muy atentos al canal, y nada, te recuerdo que abajo tienes el podcast, muy importante, que le des una oportunidad, 2,99 euros por 30 días, y si no te gusta, pues oye, aquí te puedes ir cuando te dé la gana, pero yo le daría una oportunidad, que estamos en una etapa muy chula de la temporada. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.